Hay mucho que celebrar y estar contento de esta semana de trabajo legislativo en el Senado y también en la Cámara de Diputados, porque hemos sacado adelante muy importantes proyectos de ley. Uno de ellos que lleva mucho tiempo en tramitación y que se refiere al Acuerdo de Vida en Pareja, el ABP, que finalmente cambió de nombre a raíz de una iniciativa que tuvimos con la diputada María Antonieta Sá cuando éramos diputadas y esto se debatía en la Cámara. Y le pusimos Pacto de Unión Civil pensando que es mucho más solemne aquel nombre porque habla de un pacto, de un acuerdo, de una decisión. Y en ese sentido es que se cambió y hoy día se llama Pacto de Unión Civil que por cierto viene a entregar un reconocimiento que debería haberse hecho ya hace muchos años a las parejas que deciden vivir no bajo el matrimonio. Parejas heterosexuales o del mismo sexo que se quieren, que tienen un vínculo de amor y de decisión de vida en conjunto. Hoy día a través de esta ley les vamos a entregar como país, como Estado, un reconocimiento, además de eso todo un sistema jurídico que viene a regular, a normar estas convivencias. Ahora estas convivencias podrán tener herencia, tener un patrimonio que ha sido construido entre aquella pareja y va a permanecer enradicada en el heredero o la heredera y por cierto que va a venir a entregar un reconocimiento que las familias en nuestro país son diversas. Las familias son diversas, no es solamente la familia tradicional constituida por el marido, por la esposa, por los hijos. Hoy día una familia puede ser perfectamente de un abuelo con sus nietos, una mujer sola con sus hijos, parejas que son del mismo sexo o personas que se han unido solo en el amor y no han querido consagrar aquello en un matrimonio. Entonces esta legislación le va a entregar reconocimiento civil y además de eso toda una normativa jurídica que viene a proteger este tipo de vínculo.